La ventana virtual realmente aporta al sistema de justicia, a la agilización del sistema de justicia. El mundo ha cambiado, el mundo no es el mismo de hace 10 años, siquiera de hace 5 años atrás. Y la tecnología está ahí para utilizarla en beneficio de la sociedad. Yo entiendo que ciertamente debemos aprovechar esa ventana virtual y algunas diligencias procesales, como por ejemplo la solicitud de una fijación de audiencia. A través de mi computadora entro a la plataforma, subo los documentos e inmediatamente el tribunal de Higüey los recibe. Eso es un ejemplo para que usted pueda ver todo el tiempo que se ahorra la persona, todo el dinero y lo rápido que fluyen las informaciones. Que el asunto se haga face to face, de manera directa, porque había estado creando muchos problemas prácticamente la virtualidad en torno a eso. Había estado creando muchos problemas por lo que nosotros entendemos que sinceramente lo mejor es fundamentalmente el día a día. El Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución las audiencias virtuales y dio un plazo de tres meses a la Suprema Corte para descontinuarlas. Mientras tanto, en el Congreso Nacional está bajo estudio una propuesta de ley de uso de medios digitales introducida por la Suprema Corte de Justicia. Gracias. 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 Gracias.